Acá estamos en lo que es la obra de duplicación. Se está construyendo la vía que faltaba en Valdense. Valdense se había hecho una vía que corre de Montevideo a Colonia. Y la otra vía para ir a Montevideo pasa por dentro de lo que es la ciudad de Valdense. Hoy se está construyendo esta duplicación de lo que es la segunda calzada que estaba faltando. Y bueno, son unos 7 kilómetros y medio más o menos, del 119 en adelante hacia la ciudad de Colonia. Y bueno, tiene la particularidad interesante que ya estaban todas las expropiaciones hechas. Lo que sí está faltando un puente importante en lo que es el cruce de ruta 52. Con la ruta 1. Y bueno, la semana que viene está planificado ya para que arranque la obra de este puente. Y bueno, se ve en el estado que está la obra. Se está haciendo todo lo que es la base. Falta lo que es la primer capa de greda. Luego falta lo que es la base que va a ir cementada. Y luego lo que es la capa de rodadura con las diferentes capas de asfalto. Esta es una obra, primero que es la ruta 1, una ruta corredora internacional. Y que tiene mucho tránsito, tránsito pesado también. Y sí, va a estar construida con una base cementada para estar soportando los pesos de los nuevos tránsitos que hay hoy en la ruta. De todo lo que es la parte de carga. Y bueno,